Para recibirlos, los gritos de las mujeres. ¡Ay, por Dios! Están con todos, ¿eh? No solamente las mujeres, los hombres también, la señora grande, los pobres, todos se han tirado, nadie se ha movido de este premio para disfrutar de este último número, que es un lujo y un placer. En minutos está la planta de sonido ya en condiciones para recibirlos a ellos que han hecho muchos kilómetros, han venido con todo el deseo de expresar su repertorio musical, el mismo, que van dejando en cada lugar del país donde se presentan. Y el Festival Nacional de la Tonada va a catacultar una vez más a estas grandes figuras que hoy van a estar en nuestro escenario. 36 años de nuestra fiesta nacional de la tonada, vamos a ir recibiendo, por supuesto, como lo hacemos permanentemente, a las grandes figuras artistas de todo el país. Porque así es, en este escenario han habido grandes artistas que se han consagrado. En otros escenarios ya han vuelto aquí agradecidos porque en este escenario han lanzado grandes artistas. Y hoy en día también tienen espacio los locales que seguramente triunfarán en todos estos escenarios que se llena, se colma de nuestro folclore. Señoras y señores, al grito de las mujeres, desde Salta, a Donoyán, a este escenario mayor de la tonada, con nosotros, los Guayra. ¡Gracias! 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 ¡Apacharte después! En base de seguridad. Aquí viene. Acá, están acá en el medio. Den nubes, por favor, así pasa la gente. Así que. Gracias. 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 ¿Estamos? Vamos a pedir a toda la gente que haga un lugarcito. Así pueden trabajar. Sale todo lo mejor posible. Muchas gracias. Muchas gracias por el aguante que ha venido. Esperamos el gratuito, nos dañamos el hotel y la damos. Gracias. 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 Bueno, vamos a dar entre todo un fuerte aplauso para la gente de la organización. ¿Sí? Les ponemos todo el corazón que nos ha madurado. Que sea normal que sea. ¿Se puede? ¿Se puede seguir? No, don de santa, que esté todo bien. Si creemos que esté todo bien, total, tenemos muchas ganas de cantar. Y pasar un rato con ustedes. Y pasar un rato con ustedes. ¿Sí? ¿Estamos ok? Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Sí. ¡No, das, das! ¡Vamos, Jesús,vé! ¡No, das! ¡Arteno! a despedida, a marcharte en escuelas. Soy un sol de las velas que lloran por ti, en años en la gloria te acuerdes de mí. Un sol de las velas que lloran por ti, en años en la gloria te acuerdes de mí. Es el otro recinto para volver. A los ritos de su casa, cantiéndolo su poco. A los dos de las velas que lloran por mi vida, señor. ¡Gracias! 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 que está borrando bien, que lámina es un momento sin sentido, sin estar. Y la noche por ti, la noche es eterno. ¡Buenas noches, comillas! Bueno, está medio especial. Hemos largado por un accidente, no pasa nada, señores. Sí, querida. Somos los huayas, señores, venimos desde Salta, vamos a cantarles un poco. Para nosotros, lo más hermoso que puede pasar es que nos dejen venir a su festival y que nos acompañen con algunas canciones, como la que viene a continuación, de este disco Gira, que nos llevó por tantos lugares. Nos animamos a cantar, nos animamos a levantar las manos, a aplaudir y solamente queremos agradecerles por la oportunidad de estar una vez más acá y de cantar con nosotros y de dejarnos mostrar nuestras canciones. Una canción que se llama Hoy. Dice así. ¡Aplausos! 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 A vencer, a vencer, a vencer, ya me voy Ya no a quien nada me ha venido de este amor Aunque la noche me ha venido, te digo yo Dejas y vueltas en el arcofiel, hoy me deja cibre y yo me siento preso Entre la memoria y el olvido siempre está Creo que la niebla ya la suminueve, siento tus latidos en tu pensamiento Que difícil es cuando de aquí te vas Hoy, aunque la noche me ha venido, te digo yo Hoy, aunque la noche me ha venido, te digo yo Ya no a quien nada me ha venido de este amor Aunque la noche me ha venido, te digo yo Hoy, aunque la noche me ha venido, te digo yo Hoy, aunque la noche me ha venido, te digo yo Una viejita El amor de la luna, no soy elita El amor de la luna, no soy elita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí la vienes! 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 ¡Ahí! ¡Ahí la vienes! 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 ¡Ay la vienes! ¡Ahí 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 la vienes! Tengo el nivel de amor, tengo el talco de albahaca, a robar del corazón, el sal que he sido arrogante, de los fiados, el pezón, pero al ver el pezón, 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 el pezón. Tengo el nivel de amor, tengo el amor, tengo el amor, tengo el amor. Tengo el nivel de amor, tengo el amor, tengo el amor, tengo el amor, tengo el amor. señores queremos darnos el gusto en esta noche y anoche también hemos tenido el agrado de compartir el escenario con un gran artista que nos gustaría por primera vez cantar una samba juntos y ojalá el permiso y el silencio de ustedes hagan que esta noche y esta samba puedan ser una cosa soñada, nosotros solemos darnos estos gustos, nosotros queremos compartir el escenario con quien ustedes ya han aplaudido en esta noche Nacho quiero un gran aplauso en esta noche vamos a darnos un gustazo y vamos a cantar entre todos el gusto es mío y hoy estamos todos fuerte el aplauso para los guayas porque no, muchos grandes dan las oportunidades para los que recién empezamos muchísimas gracias aguanten los guayas y el aplauso para Nacho muchas gracias una para que cantemos todos juntos ¿se anima tu ruedas? no sé por qué volviste si yo empecé a olvidar no sé si ya no sabrás creemos los que fuiste no sé más por qué volviste que mal me hace recordar la tarde me hace recordar y yo prefiero callar y yo prefiero callar para que no nos sabrás que cosas que nada existen no sé para qué volviste ya ves ya ves es mejor para hablar y yo prefiero saber que al final de este amor ya no crea nada solo 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 una pobre canción y es fuerte suerte solo en tu ruedas y hace rato que me extraño me salva para la tranquilidad me salva Cuando vivió conmigo, guarda de mi soledad. No sé si la luz atrás, mi vida se fue contigo. Vivo mi amor contigo, quemarme se recordar. Mis manos ya son del mar del ron. Me han completado el dolor. Y ahora que me parte el sol. Y ahora que me parte el sol. No sé si me venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. Tan bien olvidar de todo. No sé si me va. Saber que el vida es mi amor. No sé si me va. 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Cantamos! 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 Y de nuevo me apuesto por el sol 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 Y del sol Y de nuevo me apuesto por el 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 sol A ver que se sigue. No se escucha la nota atrás, ¿eh? ¿Vuelven los baños? Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a hacer volver con el grito de las mujeres. Cuando veamos tres, tenés perdón para ver lo que pasaste. A ver, al grito de las mujeres le pedimos a los bailas que... ¡Gracias! Mirá, hoy están con todos. ¡Vuelven! ¡Inconfortables! ¡Entre mágicos! ¡Los vuelan! Muchísimas gracias. Este fin de semana ha sido hermoso porque hemos tenido la posibilidad de tocar anoche en Nueva Davia. Y esta noche aquí hacía mucho que no veníamos tan seguido a Mendoza y es una alegría poder estar con nosotros. Tenemos un mendocido infiltrado en la tropa, entre todos los salteños. Está Ruy Machado, nuestro hermano de Ruta. Vamos a dar un fuerte aplauso. Así que se imaginarán. Muchas gracias. Estamos felices, como decían. Muchísimas gracias por el espacio, como decía Juan hace rato, por la oportunidad de poder venir a dejar nuestras canciones. Vamos a dedicar también este show a Emanuel, uno de los técnicos, el turco, que ha tenido un accidente técnico hace rato en este mismo predio. Vamos a desear y vamos a mandarle un abrazo muy grande para que se mejore y se componga el asunto lo antes posible. Y de la misma manera que anoche, queremos recordar y queremos reforzar la idea del mensaje. Queremos recordar que en el departamento de Santa Victoria, más precisamente Santa Victoria Este, están pasando cosas muy difíciles. Hay más de 1.200 familias evacuadas, tras una crecida gigante que ha perjudicado muchísimo a un montón de gente. Por eso que nosotros queremos hacernos parte, solidarizarnos, dedicar este show y acompañarlos junto a todos ustedes. Si tienen la posibilidad... Si tienen la posibilidad de aportar un granito de arena, no lo duden. Como dijimos ayer también, lo peor que podemos hacer es ser indiferentes ante tal situación. Como argentinos, tenemos el deber de apoyarnos. Muchísimas gracias. Cantamos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel Del que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco las palabras Que me cumplan esta herida Que me aleje más de ti Y la soledad me va creciendo Con la viera de este invierno Que no puedo resistir La noche sin ti A caerse y a caer No hay señores de que volver No hay señores de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que conciencia vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener ese vacío que me crece No hay señores de que adentro No hay señores de que no me dejas seguir ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Prender tu amor? Todo lo que nunca más sé ¿Cómo se me ayuda el corazón? ¿Cómo volvés? ¿Cómo se me ayuda el corazón? Si tuviera la oportunidad El ángel minuto de parar que no caer sin quedar los brazos a seguir una vuelta te puedes caer perdiéndose en la sombra que no caeré tu vida siendo solo por mi voz con esto veo como sucedió para ver tu amor toda luz que nunca más veré como un señoruda de mi corazón como un señor si tuvieras la oportunidad que en el que hay un punto de parar en la sombra sin quedar los brazos a seguir una vuelta te puedes caer perdiéndose en la sombra en el que hay un punto de parar y me siento solo con mi voz no descubro como sucedió perder tu amor todo lo que nunca más veré como ser la luna del corazón como volver Si tuviera la oportunidad, en aquel minuto dejarás de no caer. Si quedara atrás, nos ha seguido, una huella de nueve de unir. ¡Perminamos! ¡Ven a solucion! ¡Ven a solucion! ¡Ven a solucion! ¡Ven a solucion! ¡Ven a solucion!